Hola amigos, bienvenidos a su canal de José Alguérez de Proaplicaciones Fácil En este video les voy a enseñar a hacer esta silla de burro de plancha Ya se las voy a enseñar en un video pasado, un video cortito que les preguntaba que les parecía Aunque este video lo pueden hacer tanto amas de casa, personas que apenas empiezan No es necesario tener ramita compleja La verdad pueden ir y pedir la madera en los cortes en la maderería Y ustedes lo pueden armar casi con un desarmador, martillo, clavos O sea yo les enseño a hacerlo, pero ustedes ya le pueden adaptar cosas o lo pueden simplificar de otra manera Bueno, se hace de esta forma, se hace el asiento en el cual aquí podemos guardar la plancha, ropa, sábado O lo que ustedes quieran, porque la verdad si queda grande El respaldo gira y tiene sus topes en la parte de abajo para que ya no se nos vaya a mover a la hora de estar planchando Ok, ya ustedes le pueden dar el acabado que requieran O lo pueden tapizar y eso ya es a gusto de ustedes Y ya pueden volver a otra vez que ya hay, nada más es de esta forma Y queda muy fuerte porque es hecha de pura madera Ok, bueno no olviden compartir, suscribirse y activar notificaciones Comenzamos Bueno y lo que vamos a ocupar de madera para hacer la silla burro de plancha Esta madera toda es de 3 cuartos de pino Y es de 30 centímetros de ancho Aquí nada más lo que nos va a variar es de largo Vamos a necesitar una de 104 centímetros por 30 de ancho 3 piezas de 37.9 centímetros igual por 30 de ancho 2 piezas de 26.4 por 30 de ancho Y una pieza de 40 de largo por 30 de ancho Bueno ahora vamos a ocupar de 5 centímetros Van a ser 2 de 5 centímetros por 85 de largo Igual 2 de 5 centímetros por 45 de largo Y vamos a ocupar 2 piecitas de 5 centímetros por 2.5 de ancho Esto es lo que vamos a ocupar de madera Ahora de herramienta que vamos a ocupar Vamos a ocupar 4 tornillos De 2 pulgadas y media del calibre 10 Y igual vamos a ocupar tornillos de pulgada y media del calibre 8 Vamos a ocupar una regla de metal O de madera la que tengan Compás, lápiz, metro, pegamento blanco Bueno y yo voy a ocupar el taladro con avellanador Para hacerle la guía a estos tornillos que son más gruesos Y el atorrillado para meterlos Y aparte voy a ocupar una broca delgada Para hacerle la guía a estos tornillos Recuerden que la broca que van a ustedes a meter de guía Es dependiendo del grosor que metan de tornillo Ok, bueno esto es lo que vamos a empezar Vamos a ocupar para nuestra silla burro Comenzamos Bueno vamos a empezar a armar el cajoncito Vamos a ocupar las 3 de 37.9 Y las 2 piezas de 26.4 Ok, que vamos a hacer Vamos a empezar a armar Esta va a ir por la parte de adentro De esta forma No va a ir afuera Va a ir por la parte de adentro Le vamos a poner pegamento Y lo vamos a poner de esta forma La tenemos que poner a modo De que quede al ras de aquí Y al ras de aquí Entonces verificamos que quede bien al ras Y ya le hacemos la guía Ya ponemos nuestro tornillo Esto yo lo sumo un poco más Porque yo lo rezano Y para que no se vean Para que queden ocultos Pero ustedes lo pueden dejar que se vean Y digamos Le sirven como de accesorio Bueno aquí les explico otra cosa Que les va a hacer resale Bueno, como pueden ver Esta madera está un poco pandeada Entonces pues me sirve para explicárselos Esta nunca se pone Siempre se pone a cuestión De que la pandeada quede así No así Porque si no No podríamos enderezarla Entonces si ustedes ven Miren Se endereza de esa forma Pero esto es cuando no están Muy pandeadas Si no Este No se les reventaría Entonces hacemos lo mismo aquí Y ya por último aquí Y así ya la dejamos Bien derechita Esto es cuando no está Tan pandeada Y si estuviera un poquito más pandeada Si la podemos ir enderezando Pero tenemos que ir metiendo Un tornillo Se mete Aquí por ejemplo Yo le metí tres La tenemos que meter Mínimo aquí otros dos Y aquí otros dos Para que la fuera Vamos enderezando poco a poco Pero eso es porque ya está muy pandeada Bueno, ahora vamos a ponerla De este lado Igual les voy a dar otro tip Yo cuando esta la Cuando estoy solo trabajando Le pongo aquí la pinza tipo C Para que me ayude a que no se me caiga Ok Bueno, le ponemos su pegamento Y lo mismo hacemos Tiene que quedar al ras Tanto de aquí Como de aquí enfrente Recuerden que Tienen que tener paciencia Para hacer los muebles Verificamos De los dos lados Que nos quede el ras Y por último Ponemos en el de la orilla Ahora lo volteamos Y le ponemos Igual pegamento Ahora las dos partes Y vemos como vamos a colocar Nuestra otra pieza Y va a ser lo mismo Tenemos que dejarla al ras De aquí y de aquí Y vamos a hacer El mismo procedimiento Ok, lo voy a terminar Para no alargar mucho el video Y ya ponemos la parte de abajo Bueno, ya terminamos De poner también este lado Ahora lo vamos a Agotear Para poner la tapa de abajo Vamos a poner pegamento Y esta en lo ancho Va a quedar un poco más corta Así está pensado El modelo Porque tenemos que dejarlo Es un poco guango Para que haga el movimiento El asiento Y el respaldo Que es el burro Entonces ya nada más Aquí Lo que vamos a hacer Vamos a De estos dos lados Lo vamos a dejar Que queden Más o menos Este La misma salida De cada lado Y que nos quede al ras De aquí y de aquí Aquí si nos da bien Y nada más Aquí es donde nos baja Un poco colgado Como tres o cuatro milímetros Pero así está Ahora sí que así es como Nos tiene que quedar Y vamos haciendo lo mismo Las guías Y lo vamos a atornillar Nos voy a terminar De hacer esto Para que no se alargue mucho El video Y ya les voy a lo que sigue Terminamos de ponerle Ahora la tapa Por la parte de abajo Ahorita ya terminamos El cajón Lo hacemos a un lado Y vamos a trabajar Con las dos De ochenta y cinco De cuarenta y cinco Para empezar Las vamos a poner Yo en la parte de abajo La redondí con el router Para que no se Astille Pero bueno Esto ya es De cada quien Las vamos a poner así Y vamos a sacar Una medida A once punto cinco Centímetros Once punto cinco Vamos a que estén Todas parejitas Y corremos la medida Así Ya vemos Si nos quedan A once punto cinco Todas Y ya nos quedan A once punto cinco Todas Ahora lo que vamos a hacer Con esta misma madera Lo vamos a poner Sobre esta orilla Para marcar el grueso Y corremos la medida Así de esta forma Y igual de este lado Lo ponemos bien al ras Corremos la medida Y nos va a quedar así Lo mismo vamos a hacer Con estas Me quedan bien al ras Borremos la medida Y la bajamos Y ahora esta Y así nos van a quedar Las medidas Bueno ya que tenemos así Ahora lo vamos a poner Sobre el cajón Ok En la parte de atrás Vamos a poner Que la parte más larga Que nos quedó En la marca Va a quedar Hacia adentro Y la parte más corta Va a quedar Hacia afuera Bueno A ver Para que les quede más claro Esta que es la parte más larga Es la que va a quedar Adentro Y la parte más corta Que es la que marcamos Que se lanche nuestra malla Va a quedar hacia afuera Y esta línea Que marcamos 11.5 Tiene que quedar aquí al ras Entonces la vamos a poner Así de esta forma Ahora sí que a ver Si se alcanza a ver Esta raya Con esta Y esta raya con esto Y la vamos a poner Así que quede al ras Y esta que queda al ras de aquí Y nuestra raya Al ras Recuerden La parte más Más angosta va a quedar Hacia afuera Ok Bueno voy a poner esta pieza Y ya les digo lo que sigue Bueno ya Ya le pusimos Sus tornillos Y quedó así Como les comenté Al ras de acá Y esta línea Al ras de acá Ahora Aprovechando Que vamos a voltear Y vamos a hacer lo mismo aquí La parte más ancha Tiene que quedar Hacia esta parte Y lo vamos a hacer De igual forma Que quede Esta raya aquí al ras Y la otra acá Ok Esta parte Nos tiene que quedar Así salidita Que es donde va a girar la tapa Pero ahorita ya lo veremos Más adelante Entonces voy a poner esta De esta misma forma Y ya les digo lo que sigue Bueno ya terminamos De ponerle esta Ahora vamos a hacer lo mismo Del otro lado Vamos a poner Las piezas Como les enseñé Lo voy a hacer Lo voy a hacer Para no alargar mucho el video Y ya les digo lo que sigue Vamos a poner De los dos lados Las patas Ahora Lo que vamos a hacer Vamos a sacar aquí Una medida A 1.1 Y a 1.1 Ya que tenemos Esta medida Le vamos a hacer La guía Con la broca Y el avellanador Así Igual lo volteamos Y aquí vamos a tomar La misma medida A 1.1 Y a 1.1 Y así Tienen que quedar Nuestros dos avellanados Igual lo volteamos Deben de ver Bien de que lados De donde estamos haciendo Las marcas 1.1 Y 1.1 1.1 Y 1.1 Recuerden Que las medidas Son por la parte De afuera En la parte De afuera Y así Ponemos Y abranamos Y lo igual Hacemos De este lado Y así nos queda Ahorita Hacemos ya A un lado De este mueble Ya que tenemos Esto Y ahora Vamos a empezar A trabajar Con la tabla Que es Lo que va a ser El burro Y el respaldo El burro de planchar Y el respaldo Ok Vamos a sacar Aquí Una medida La primera medida Es a 11.5 Y sacamos La mitad De 30 Son 15 Y aquí Y aquí Vamos a sacar Otra medida A 7 A 7 Y corremos Esta medida Así Nuestro compás Lo vamos a abrir Lo ponemos En el menos centro De nuestra medida Y lo abrimos A esa medida Y lo vamos a correr Aquí a los 7 Tanto de este lado Como de este lado Así de esta forma Ya que lo tenemos así Aquí medimos 25 Y 25 Y agarramos Donde Pasa Nuestra medida Del compás Con los 7 Y la vamos a correr Hacia los 25 Todo esto Lo vamos a cortar Eso lo vamos a cortar Con caladora Ok Lo voy a cortar Y ya les digo Lo que sigue Ya tenemos Cortado Con la caladora Ya quedó la figura Ahora Que vamos a hacer Vamos a sacar Unas medidas De acá La vamos a medir A 27 Punto 2 Lo volteamos Y lo mismo Y lo mismo a 27 Punto 2 Y así nos queda Ahora ya otra vez Vamos a ocupar El mueble Vamos a ir Vamos a ver Como lo queremos poner Y tenemos que ponerlo Al ras De los dos lados Ok Primero lo podemos meter De un lado Y luego del otro Porque aquí le estamos Dejando holgura Para el movimiento Y por si después Ustedes lo quieren Tapizar Entonces Le estamos dejando Una holgura Entonces Aquí lo tenemos Al ras Y aquí arriba Está el ras Aquí lo que vamos a Escorrer la guía Y metemos El tornillo Como pueden ver Ahí ya lo empuje Yo mismo Con el tornillo Para que ahora Pegue de este lado No es necesario Que tengan atornillador Lo pueden hacer Con desarmador Pero si tienen Atornillador Pues es más rápido Igual aquí Lo ponemos al ras Le hacemos la guía Y metemos El tornillo Y si vieron Este lo dejé Un poco flojo Para que este Lo jalara Pero yo ahorita Ya que lo jalo Ya podemos meter Más este Así de esta forma Y aquí vamos a tener El movimiento El asiento El asiento El asiento Ya que tenemos Esto Ahora Vamos a poner La cubierta Esta le hicimos Las marcas Lo voy a acostar Lo voy a acostar Para que vean Le hicimos las marcas Esta tiene que quedar Aquí al ras Y al ras Con la marca Ya que la tenemos Así Hacemos lo mismo Hacemos la guía Y lo mismo Con la marca Que ya habíamos hecho La ponemos al ras Hacemos la guía Bueno y ya terminó Se pone Entonces esta Va a funcionar De esta manera Así Ahorita lo que tenemos Que hacer Con un nivel Vemos que queda Esta Completamente de nivel De esta forma Y vamos a poner Uno de estos Que cortamos De 5 por 2.5 Atrás Y uno en frente Pero no pegados Para que tenga Olgura Los vemos Un poquito despegaditos Que es donde va a agarrar La tabla de arriba Ok Los voy a poner Y ya les digo Ahorita lo que sigue Ahí ya si quedó Nuestro sillo Abojo de plancha Levantamos la tapa Del cajón Aquí es donde podemos Guardar la plancha Y sábanas Rojo Lo que ustedes quieran Y queda de esta forma Y aquí ya nada más Lo que ustedes pueden hacer La cuenta pisar O ya el acabado Que ustedes le quieran dar Ok Y ya para guardarla Igual esta gira Y esta Ya queda Bastante como Así Y queda súper fuertísima Bueno espero les haya gustado Como quedó Les hicimos una forma Bien rápida y fácil Y ya saben que al principio Les dejo las medidas Y todo No olviden compartir Suscribirse Activar notificaciones Para que en cada video En el que yo suba Les llegue luego la notificación Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!